Tienes el carruá a la puerta, Tienes el carruá a la puerta, Señal que llegue y habrá hora. Señal que llegue y habrá hora, ¿Quién pudiera ser criada Pa' acometer la aboroña? Si quieres que el carru cante, Si quieres que el carru cante, Un talú con salmiguera, Verás como canta el carru, Y da vueltas a la rueda.